Hola, hoy vamos a presentar nuestro experimento llamado Explosión Global. El objetivo de nuestro experimento consiste en mezclar el bicarbonato con el vinagre y el oxígeno. Yo soy bicarbonato para intentar llenar el globo. Bueno, en primer paso tenemos que llenar el globo de bicarbonato. En segundo lugar llenamos la botella de vinagre. Y en tercer lugar sujetamos la bicarbonato. Colocamos el globo en la boca de la botella. Lo volcamos y esperamos a que el globo se infle. Como veis se infla. ¿Digo se infla? Se infla. Se infla. Se infla. Se infla. Se infla. Sale un poquito la botella. Curta, curta, curta.